La comunicación con Leo Vamos a inaugurar en esta segunda hora Tenemos doble inauguración Inauguración de la segunda hora Y inauguración del bloque de ambientalistas Leo Moreno, compañero docente Y que además integra el colectivo de subversivos A ver, déjame ver Porque te iba a decir subversivos Pero no es ese ¿Cómo andás, Leo? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gustavo, Alberto Y toda la gente que está ahí Los oyentes, las oyentes Subversión Subversión, sí, sí Ahí estaba leyendo, buscando Esto porque uno no hace las tareas correctamente Porque tenía que haber anotado antes Pero si lo hago bien Pierde, de alguna manera Pierde la identidad de la voz del obrero Ah, muy bien, pierde la onda Claro, este Bueno, Gustavo, perdón Leo Moreno Integrante del grupo colectivo Subversión Que tienen una amplia actividad Acá en algunas zonas del interior En Córdoba, Santa Fe También acá en la provincia de Buenos Aires Muy relacionado a la defensa del medio ambiente Con vos estuvimos hablando En cierta oportunidad Por la fumigación en las escuelas Yo recuerdo Y fue a raíz de De alguna manera La conciencia que uno va metiéndose Como trabajador Pero que de alguna manera Va viendo los peligros Que generan este nuevo Modelo económico extractivista Que viene usando a la naturaleza Como un cacho de No se me ocurre como qué graficarlo Pero que la van expoliando, expoliando, expoliando Y claro, van destruyendo todo Y que de alguna manera Eso significa poner en peligro Las futuras generaciones Y la vida misma del hombre Para Acá en nuestra tierra Así que Este fue En alguna manera Lo que Permitimos un pequeño comentario Usa la naturaleza Como materia prima Para ejecutar sus negocios Sí, sí Ese es el fin económico Fundamental Quien habló es Alberto Leo Y me acompaña acá En el programa Pero que De alguna manera Lo usan En su exclusivo beneficio Pero que Lo usan como si La tierra nunca se acabara Y uno ve Cómo el petróleo Que alguna vez fue Y se calculaba Que hasta el 2050 Iba a haber petróleo Acá en Argentina Para autoabastecerse Vino la privatización Y se fue todo En 10 años Y de repente Uno ve que descubren litio Y destruyen todo Todo el norte argentino Lo mismo que Con la lumbrera En Catamarca Que la están También llenando de agujeros De alguna manera Uno ve que Todo el desarrollo De lo que ellos llaman Producción minera Termina Matando A la tierra Y envenenando El agua Los animales Y las personas Un poquito Este fue el motivo De tu incorporación De la propuesta Para incorporarte Al espacio Del agua del obrero Y que De alguna manera Nos lleve un poquito De claridad Acerca de estos temas Bien Bien Sí Estoy de acuerdo Con lo que están planteando Estuve escuchando El programa Veo que Viene elaborando El tema Así que bien Bien En este caso Bueno Para la columna De hoy La primera Bueno Estuvimos Charlando un poco Con mis compañeros Compañeras Y bueno Apelamos a una noticia Que salió La semana pasada Que es que La Corte Suprema Argentina Consideró Carente De trascendencia Las distancias De fumigaciones Sobre escuelas Rurales Ante una presentación Que habían hecho Unos colectivos En Entre Ríos Venían con una Con una disputa Retomo el tema Escuelas fumigadas Para abrir un poco La cuestión Y bueno En los próximos encuentros Hablaremos de otras Tantas cosas Que lamentablemente En problemáticas Ambientales Hay para ser dulce Y bueno Allí En Entre Ríos Hace varios años atrás Mediante acciones Legales Consiguen Que las escuelas Rurales Tengan una protección De mil metros Ante la fumigación Con agrotóxicos Terrestres Es decir Con mosquitos Ese tractor De arrastre O auto Propulsado Que bueno Que vemos Por los campos Y bueno Yo vivo En Luján Acá lo vemos A veces Girando A una cuadra De casa Y Consiguieron Unos tres mil metros Para evitar La fumigación Aérea Con las Simpáticas Avionetas Bueno Quienes iniciaron Esta causa Fue el Poder Ecologista De Paraná Y Agumer Que es el sindicato Docente En Entre Ríos Bueno Con el tiempo Digamos Se constituyó Para las luchas Ambientales Como un paro Muy importante Porque habían logrado Parar esto En términos legales O sea que Cuesta mucho Pero bueno Tienen ahí A un señor Llamado Bordet El gobernador Gustavo Bordet Que si no me recuerdo El nombre Que Lo que Bueno Empezó a hacer Es generar Decretos Para romper Con esa medida Judicial Y bueno Allí van apelando En la justicia Provincial En el poder judicial Provincial Perdón No vuelvo A llamarle justicia Nuevamente Y bueno Logran Logran que Dos Decretos Que tiró Bordet Caigan Por su propio Peso Pero ante Un tercero La 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 Corte Suprema Provincial Diríamos Le dio El aval Entonces Allí Avanzaron Y fueron Hacia la Corte Suprema Y Bueno Corte Suprema De justicia Federal A nivel País Y tuvieron Cuatro Años Para responder Que hacían Con El Pedido Mientras tanto Esos Mil Metros De protección Y Tres mil Metros De protección En términos De fumigación Terrestre Y Aérea Respectivamente Ya se había Caído Porque los Decretos Que tiraba Bordet Era Que se Permita Fumigar A pocos Metros De Los De las Instituciones Educativas Bueno Cuatro años Exactamente 150 metros Leo Mira Hoy estuvimos Hablando Justamente De eso Bueno Entonces Y 150 metros De una fumigación No impide Para nada Que el viento O cualquier otra circunstancia Meteorológica Lleve El Glifosato O el glucosinato Del trigo Cualquiera de los dos Que son terriblemente Tóxicos Hacia los Pumigar De los chicos Tal cual Tal cual Tal cual Bueno Retomando Que no los había nombrado La coordinadora Basta es basta Son quienes Termina haciendo La movida De ir Hacia la Corte Suprema Y Nos comentan Que Que después De Cuatro años La Corte Suprema Aplica Yo Lo leo Para que lo tengamos En cuenta Pero bueno Después vamos Al análisis Pino de esto ¿No? Al análisis Más político De esto Aplican El artículo 280 Del código Procesal Civil y Comercial De la nación Con eso Rechazan ¿Cómo rechazan? Se los leo Por falta de agravio Federal suficiente O cuando las cuestiones Planteadas Resultaran Insustanciales O carentes De trascenden Estamos hablando De escuelas fumigadas Estamos hablando De Un montón De pruebas Presentadas Desde la primer Medida Que se hace Allá en Entre Ríos Donde Demostraron Que niños y niñas Que estaban en la escuela Analizando su sangre Tenían Herbicida Como Atracina Y lifosato E insecticida Como endosulfano Es decir Tenía el veneno En la sangre Entonces Ante esta Situación Disculpen La tos Ante esta situación Si bien Lograron Como yo decía Con toda esa Información Logran parar En su momento A nivel provincial La fumigación Cuando va A la Corte Suprema de Justicia Bueno La tienen Cuatro años durmiendo Y ahora hace poco Dicen Che Para nosotros Es Intrascendente Y en la Corte Está un tal Ricardo Lorenzetti No sé si Lo tienen Que Habla mucho Y genera mucha Teoría del derecho Ambiental Es la hipocresía En su máxima Expresión Ya que Tiene libros Tiene exposiciones Si se meten En internet Y digamos No comieron Muy fuerte Ese día Y lo pueden Madurar bien Bueno Vean 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 Cuando habla Cómo habla De los derechos De niños y niñas Pero bueno Cuando Cuando En la cancha Como decimos Cuando en la cancha Se tienen que ver Los pingos Lorenzetti Termina Siendo Quien firma Que no tiene Trascendencia Esta Esta medida Claro En alguna medida Son coherentes Porque para ellos Justicia Es justicia De los sectores Poderosos De los sectores De la burguesía Y cuando ellos Hablan de Defensa de la vida Hablan de La defensa de la vida De sus chicos De sus hijos De sus cercanos Entonces Ellos No le prestan Ninguna atención A este tipo De fumigaciones Que ponen en riesgo La vida De los hijos De los obedeces De los obreros Y las obreras De los sectores populares Porque para ellos Somos descartables Somos parte De la carne De la maquinaria Que va alimentando Sus ganancias Y en alguna medida Son bastante coherentes Porque Para ellos La justicia Es justicia De hacer La libertad De hacer negocios La libertad De poder fumigar Para engrandecer Sus campos De soja Transgénica O de trigo Transgénico Y no de cuidar Porque no sé Si vos te acordás Cuando empezó La promoción De la soja Transgénica Hace muchos años Acá en Argentina Todavía estaba Menem Se planteaba Como que era La panacea Para terminar El hambre del mundo La verdad Que cada vez Es más grande El abismo Entre los sectores Empobrecidos Y estos sectores Que lucran Con ese tipo De tecnología Y el hambre Lejos de acabarse Se viene Agrandando Es decir Que es todo Un aparato De justicia Como vos decís Entre comillas Justicia Pero justicia Capitalista Subjusticia Burguesa Que garantiza Los negocios De estos sectores Si, si, si Tal cual Comparto Lo que decís Pero bueno Que genera Ante la población Este poder judicial Genera Expectativas Digamos Cuando se van presentando Medidas judiciales Que se hace En todo el país Por muchas situaciones Bueno Van generando Expectativas Más cuando en Entre Ríos En su momento Habían podido parar Ahora Comparto lo que vos planteás Es justicia Para quién Y nos lleva Justamente Traemos este tema Para reflexionar Cuál es el rol Del Estado Y cuáles son las causas De esta situación Porque En cualquier mesa De café Estamos charlando Creo que nadie Va a decir Che, está bien Que fumiga Al lado de las escuelas Nadie lo va a plantear Pero Cuando después Profundizamos Un poco El aparato Ideológico Del Estado Del Estado Capitalista No hay Otro Estado En el planeta Bueno Genera Que hasta Nos ponga Nos genere Contradicciones Pongamos en duda Cuestiones elementales Como la defensa De la salud De niños y niñas Yo he trabajado Muchos años En escuelas Rurales Bien en el campo Y hasta se ha Debatido Si la escuela Estaba bien Que esté en ese lugar Porque los campos Ya estaban de antes ¿No? Y cuando ese antes Era un campo Totalmente distinto Se producía De otra manera Y desde los 70 Desde la La avanzada De la revolución verde Se empieza A aplicar Cada vez más Tecnología Y Junto con ella La La Los agrotóxicos Después Después Desde el 96 Como vos bien Planteabas Ahí con Felipe Solá Ingresando Como secretario De agricultura En ese momento Agricultura Ganaderí Pesta Creo que Se llama La secretaría En el gobierno En el gobierno De Mene Terminan Incorporando La soja Transgénica También Como vos lo planteás La panacea Y todos los gobiernos De allí para acá Lo toman Como política De estado El desarrollo Cada vez mayor De las pulverizaciones Entonces Tenemos que Hace poco En Provincia De Buenos Aires En el gobierno Anterior El de Vidal Terminan Generando Un decreto Que permitía La fumigación En la puerta Hasta En la puerta De la escuela Con cero metros De distancia Digamos Haciendo caer Todas las ordenanzas Municipales Que Teníamos Bueno Y retomando A la cuestión De las causas Bueno Retomo Lo que se viene Planteando En el principio Del programa Si lo pensamos Es muy simple Argentina Está pagando Una deuda externa La tiene que pagar En dólares Los dólares Cuando Exportamos Incorporamos Esos dólares Se llaman divisas Nos hace falta divisa Para pagar la deuda Entonces ¿De dónde La vamos a obtener? De lo que ustedes Están hablando Desde el principio Del extractivismo El extractivismo En este caso El agronegocio Genera divisa Pero fíjense Que Hasta El gobierno Actual Ha tenido Que generar El dólar Soja Y hasta Que no le genera El dólar Soja Uno Dólar Soja Dos Y ahora Seguramente El dólar Soja Tres Tampoco Venden Entonces Está muy Costoso Que entre Esas divisas No obstante Estamos En un En un Espiral Negativo Donde El gobierno Lo único que está Viendo es La única forma De incorporar Divisas Es con el agronegocio Y allí Es que hay Una disputa Territorial Muy grande Justamente Con Con el Ambientalismo Con las Comunidades Organizadas Para que Se continúe Fumillando Hasta la puerta De las escuelas Y en este caso Hablamos de Escuelas Rurales Pero podemos Hablar también De escuelas Urbanas Periurbanas Ya que La pulverización Llega mucho Más allá Que esos 150 Y que hasta Esos mil En En algunos Trabajos Que Que venimos Haciendo Tomamos como Referencia De la deriva Es decir Lo que Vuela El veneno Como mínimo Unos 3000 metros Entre 3000 Y 4000 metros Puede llegar A derivarse La fumigación Con agrotóxicos A nivel Terrestre Y A nivel Aéreo Estamos hablando De un mínimo De 5000 Esto hay Estudios Digamos No es que Es una Una idea Nuestra Entonces Volviendo Las causas Es Por un lado El Estado Y ahí está Su rol Por eso Tiene que Proteger Que se Estaba Fumigando Bueno Necesita Generar Y por otro Y por otro La defensa De la propiedad Privada Porque lo que Se disputa Acá Es eso Plantea Claramente La tierra Es nuestra Y vamos a Hacer lo que Queremos Y no nos Importa Quien se muera Quien se enferme Y como bien Como bien decían Ustedes Que están Generando Este forraje Con la soja Etcétera No viven En los campos Entonces Ni siquiera Se enferman Y apuntan A El crecimiento Un crecimiento De sus Billeteras Entonces Contra eso Está Disputando Después Bueno Algo Para ir Sí, decime Un pequeño Comentario Para poner En contexto Todo lo que Vos estás Explicando En la En la División Internacional Del Trabajo Nuestro papel Es el de Productor Y extractor De riquezas O sea Todo lo que Sean commodities Y todo lo que Sea materia Prima Es el papel Que nos asigna El imperialismo Este A nosotros Como país ¿Por qué Digo esto? Porque Si no No se entiende Porque En lugar De Priorizar Los aspectos Industriales Lo que produce Menos contaminación Hablamos De que El campo Va a salvar Una buena cosecha Que es lo que Dicen Los de la sociedad Rural Una buena cosecha Va a salvar El país Las buenas cosechas Hoy en día Lo que hacen Es Hundir más A las poblaciones Contaminadas Y fumigadas En lugar de Mejorar La situación Del país Porque Además De lo que Vos estás Explicando Hay que explicar Que la bajante Del río Paraná Produjo Que De los campos Fumigados Por los canales De riego Salieran Los Arroyos Contaminados Con Glicosato Y glucosinato Que es El Transgénico Del trigo A los campos Y de los campos Fueran a parar A los ríos Y La enorme Mortandad De peces Que hay Es producto No solo De la bajante Del Paraná Sino de la Contaminación A lo cual Hay que agregar Los incendios Deliberados En lugar de Sacar los rastrojos Después de las cosechas Le prenden fuego A los campos Con lo cual Arruinan La flora La fauna Nosotros Tenemos El problema De Que esto es algo Que se ve Que cualquier compañero O compañero Tendría que empezar A mirar Que nosotros Tenemos En nuestras casas En nuestro barrio Pájaros Que no son originarios De esta zona En Buenos Aires Hay nidos de horneros El hornero No tiene El hábitat Del hornero También hay loro Y hay otros pájaros Que no son originarios De este lugar Se vienen acá Expulsados Por la contaminación Digo También como para Completar Todo lo que Vos estabas contando Si, si, si Buenísimo Alberto Lo que planteas Porque bueno Veníamos un poco Por ahí ahora En principio Bueno Ya lo dijiste vos No lo voy a repetir Estamos En un proceso De economía mundo Tenemos que pensar La economía integrada No se toman Las decisiones De lo que pasa En Argentina Pero si Se aceptan Esas decisiones O se las combate Justamente Estamos hablando De la clase trabajadora Bueno O la clase trabajadora Lo acepta O lo O lo combate No hay No hay punto medio Con los gobiernos ¿Qué pasa? Lo aceptan Porque de hecho Son políticas de Estado Y lo llevan adelante Que una escuela Es fumigada No es un error No es que alguien Se mandó una cagada Como se plantea usualmente Cada vez que lo hacen Sino que Es política de Estado Una política de Estado En el marco De la división internacional Del trabajo Impuesto ¿No? Impuesto Que tenemos En nuestro caso Como país Periférico En el sentido De centro-periferia Ahí Bueno Digo algunas cositas Para intentar Ir rumbeando el cierre Tenemos consecuencias Muy graves En la salud Y en el ambiente De lo que Bueno Sobre el tema Estamos hablando En el ambiente Hay Bueno Pensemos rápidamente Yo intento ayudar con esto A que nos quedemos pensando luego Contaminación de agua Tierra y aire Es decir Todo Donde estamos Donde no No solo nos rodea Sino donde estamos día a día ¿Y el agronegocio? Sí Incluyen ecosistemas Ahí está lo de la pérdida De diversidad Pérdida de nicho Ecológico Por eso hay tanta migración De especies Por eso Bueno Cuando empezamos a ver El tema de los negocios Tenemos que analizar El tema de inundaciones Porque El agua queda menos En los campos Entonces va más agua A los ríos Ahora no Porque estamos En el fenómeno climático La niña En la sequía Pero cuando volvamos Al niño Al otro fenómeno climático Ahí se ve que el agua Claramente Está menos en los campos Y está más En los cursos de agua Y después llega A nuestras casas Como pasa En Luján Ha pasado En la década pasada Varios años Hay mucha concentración Esa soja Y que mata al resto Por ejemplo En un herbicida Un mata suyo Mata a los suyos Al resto Pero no mata A la soja Porque justamente Fue modificada Genéticamente Para soportar Ese veneno Bueno Cada vez tienen que Poner más Porque se encarecen Más con Como está el dólar Pero además Ellos Le llaman Super maleza A la evolución De algunas especies Que soportan Estos venenos Y obviamente Su descendencia Va a soportar La misma cantidad De veneno Entonces tienen que Tirar cada vez más Como tiran cada vez más Hay más veneno En el agua Tierra Agua Y en nuestros cuerpos Porque todo lo que pasa En el ambiente Lo tenemos en nuestros cuerpos No es que tenemos Una espera Que nos protege De todo lo que ocurre Y ahí tenemos Tumores Malformaciones congénicas Alteraciones neurológicas Y hormonales De distinto tipo Repensemos Qué enfermedades Tenemos cada quien Y relacionémosla Con esto Cérdidas de embarazo Alteraciones De la fertilidad Afecciones respiratorias De la piel Intoxicaciones Digamos Estamos Ante un problema grande Y cuando hablamos De este caso puntual De Entre Ríos Vemos que se estaba hablando De Creo que eran 1024 escuelas rurales Pero Si a cada escuela rural Hay que protegerlas Con mil metros Saquemos la cuenta Todas las hectáreas Que se pierden Y yo repito Con mil metros No hacemos nada Tafamos un poco Del problema más grande El problema Que tiene que ver Más con nuestra genética Pero las afecciones La relación Cuidado de la tierra Y cuidado de la vida Va a ser completamente Distinta Y para ello Seguramente Habrán De ser necesario Algún tipo de reforma No ya jubilatoria Ni laboral Sino agraria ¿No? Una mala palabra Que para muchos sectores Todavía es un Un demonio ¿No? La reforma agraria En relación A la construcción De un país Completamente diferente Leo Son 19.30 horas No tenemos que ir A la pausa La verdad que Muy interesante Como primera intervención Nos dejás Con un montón De No digo interrogante ¿No? Pero sí Señales de alerta Que tenemos que ir A empezar Tomando Los sectores populares Y los trabajadores Especialmente ¿No? Sí, sí, sí Así tal cual Yo Sí, lo último Nomás como para dejar Una reflexión Para dejar a los compañeros Pensando Cuando El ser humano Empieza a utilizar Los antibióticos Se utilizaban Menos de mil unidades De penicilina La Resistencia Que fueron Este Desarrollando Las bacterias A los antibióticos Hace que ahora Las unidades Superten El millón de unidades Digo como para que Entendamos Que es el mismo Proceso Que se da Con los agrotóxicos Porque Las maresas Para defenderse Se automodifican Genéticamente Esto es un proceso Este Que los biólogos Conocen muy bien Generando resistencia A esos agrotóxicos Y lo que vos dijiste Digo para que todos Pensemos esto Cada vez tienen que aumentar La cantidad de agrotóxicos Que se le agrega A las plantas Para destruir Las malezas Que Afectan a los cultivos Sí Como reflexión De acuerdo Cierro Cierro con esto Hay una alternativa Si no Nos tiramos el puente Esta misma noche Hay una alternativa Productiva Que es la agroecología Dejo la puerta abierta Para una próxima Ponerlo en debate No afecta Los ecosistemas O los afecta Muy poco Genera Laburo Y no nos Enferma Cuando lo comemos Y una última cuestión Hacemos Vamos a tirar Todas las columnas Unas recomendaciones Acá les dejo Una de lectura La sojita traviesa Se llama La fabulosa historia De la sojita traviesa De Martín Crespi Un libro para niños Niñas Pero bueno Para todo el mundo Hay otro De una compañera nuestra Nuestra organización Agricultura Ciencia y Poder De la compañera Carla Pot Y bueno Les dejo Un documental No sé si lo habrán visto Pero el viaje A los pueblos fumigados De Pino Solana Que bueno Más allá de Las cuestiones De fondo Que podemos discutir Sobre el rol Del Estado Y el capitalismo Bueno Hay mucha información Ahí En este último caso Y lo otro Bueno En otro momento Lo retomaré Para hablar De estos libros Así que Muchas gracias Y quedamos Para la próxima Hasta la próxima Un abrazo Leo 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 Leo